Peruvian Civil Association de New Jersey, una institución sin fines de lucro, presenta el octavo desfile y Festival 2012. Domingo 22 de julio, desfile cultural, desde el Town Hall de Harrinson al Town Hall de Kearney. Y el Festival en el Frank Vicen Marina Park, con Juan Ecu y su combo. Nieve Salvarado, Campalache Negro, Dayan Aldana, Gino Guzmán, Calcruzé, son de clave auspician. Gracias por ver el video.